bienvenidos a este vídeo de word avanzado yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado de microsoft con 25 años de experiencia puedes consultar tanto mis certificaciones como mi experiencia laboral en esta dirección de linkedin los requisitos previos para hacer el curso es tener conocimientos básicos de word y querer ampliarlos para conocer más utilidades de word en este curso vamos a ver los objetos que podemos utilizar en word vamos a ver cómo podemos utilizar estilos vamos a ver cómo podemos crear referencias como puedan ser índices glosarios tablas de ilustraciones para poder localizar cualquier elemento del documento allí donde esté también vamos a ver cómo podemos nosotros crear formularios para escribir sólo en algunas partes del documento también veremos cómo podemos crear plantillas para no tener que estar repitiendo siempre la misma parte de los documentos es decir haremos una plantilla con lo que es la parte fija y después en cada documento sólo modificaremos lo que sea necesario también vamos a combinar correspondencia para poder hacer múltiples documentos documentos y que parezcan documentos personalizados que hemos hecho para cada una de las personas correspondientes y con las macros lo que haremos es automatizar las tareas para no tener que repetir siempre lo mismo por lo que nuestros objetivos será el saber cómo podemos combinar correspondencia crear tanto los formularios como las plantillas aprenderemos como decimos a hacer índices y otras referencias como glosarios y tablas de ilustraciones y también veremos cómo podemos trabajar con los estilos y de esa manera nos va a ser mucho más fácil trabajar con todo tipo de documentos en especial con documentos largos hasta aquí este vídeo sobre word avanzado espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre word avanzado haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars muchas snap 0 0 0 10 Gracias.